¿Aquí no estás seguro de que debiste subir una foto tuya? Objetivo 2021 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Objetivo? ¿Qué es eso, weón? Que sí, no, luego ya, ¿por qué no subo fotos? Luego me dicen, ¿no? Luego me preguntan, oye, esta tasa está muy buena Te amo, mi vida ¿No cómo era eso? ¿Alguien lo puede canjear, por favor? Te amo, mi amor Así no era, ¿eh? Cambiaron el orden de los factores ¿Nadie tiene puntos? ¿Nadie lo canjea? Ah, pero para joder grabaciones Te amo, mi vida Ahí está, muchas gracias